Ella tiene novio pero conmigo Y una champeta la hace brincar, que un reggaetón la pone a sudar Pero un vallenato de Omar G.L. si la pone a bailar Y una champeta la hace brincar, que un reggaetón la pone a sudar Pero un vallenato de Omar G.L. si la pone a bailar Y ella quiere andar conmigo todo el tiempo es lo que quiere Ella me dice que le gusta la música de Omar G.L. Y una champeta la hace brincar, que un reggaetón la pone a sudar Pero un vallenato de Omar G.L. si la pone a bailar Y una champeta la hace brincar, que un reggaetón la pone a sudar Hasta un vallenato de Omar G.L. si la pone a bailar Música Música Está casada pero conmigo a esa se le olvida, se le olvida A ella le gusta que yo la llame y que le haga la llamada Clandestina, clandestina Música Música Y ella quiere andar conmigo todo el tiempo es lo que quiere Ella me dice que le gusta la música de Omar G.L. Y una champeta la hace brincar, que un reggaetón la pone a sudar Pero un vallenato de Omar G.L. si la pone a bailar Y una champeta la hace brincar, que un reggaetón la pone a sudar Hasta un vallenato pone oeste si la pone a bailar Música Y una champeta la hace brincar, que un reggaetón la pone a sudar Pero un vallenato de Omar G.L. si la pone a bailar Y una champeta la hace brincar, que un reggaetón la pone a sudar Hasta un vallenato pone oeste si la pone a bailar Música Música